Entonces vamos a ver otra vez embrio. Entonces vamos a empezar a ver el mismito esquemita que vimos al principio. No me acuerdo con qué colores era el de la gonada primitiva, pero si no voy a ponerles otros colores. Y es porque no me acuerdo qué colores su cubo. Entonces teníamos, creo que era con rojito, no me acuerdo bien, que estaba el epitelio celómico. Y encima del epitelio celómico, no me acuerdo si lo puse con verde o con verde. Con verde. Con verde está el mesenquima adyacente. ¿Y de qué colores se acuerdan que puse las células raminales primitivas? ¿Con lila? Murado, creo. Entonces, otra vez. Estamos viendo en el periodo indiferenciado. Entonces todavía no sé si es masculino o femenino. O sea, aquí tiene epitelio celómico. Tiene el mesenquima adyacente. Y tenía las células germinales primitivas. Que dijimos que éstas migraban del saco vitelino hacia la gonada primitiva. Entonces estaban aquí y migraban y se quedaban aquí arribita. Y esto en conglomerado dijimos que se llamaba gonada primitiva. ¿En qué se dividía la gonada primitiva? Médula y corteza. Médula y corteza. Muy bien. Entonces vamos a dividirla en médula y corteza. ¿En quién dijimos que se desarrollaba la médula? En los hombres. Muy bien. Entonces en la mujer se va a desarrollar la corteza. Corteza. Por eso todo el paréntema del ovario estaba en la corteza. Que los folículos primordiales, que los secundarios, que los de graf, que etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si recordamos, en la sexta, séptima semana daba la dosis de qué? SRY es el gen. De testosterona. De testosterona. Entonces viene esta gran dosis de testosterona. Aquí, si es XX, la paciente, ¿tiene gen SRY? No. ¿Le vas a desarrollar cordones sexuales primitivos? Sí. Sí se le desarrollan. Nada más que al no haber SRY, ya no se van a desarrollar. Entonces, sí se desarrollan. Y nada más para que nos acordemos cómo eran. Eran así, ¿no? Ay, no me equivoqué de color. Era con verde. Estos sí se desarrollan en la mujer, sin embargo, ya no se pueden continuar en desarrollo. Y involucionan otra vez como una gonada primitiva. ¿Cómo, eh? No es a una gonada primitiva. De hecho, no tiene nombre esa involución. Y después de ahí, ¿qué va a pasar? Ya como por ahí de la semana 10, eso sí, el ovario es un poquito flojo para empezar. Va a cambiar y va a hacer ahora lo siguiente. ¿En qué semana era? La semana 10, más o menos. Aquí, ¿qué pasó? Las células del epitelio celómico fagocitaron a las células germinales primitivas y alrededor se está formando, bueno, se está rodeando, o está así, está rodeando el mesenquima adyacente. Esta estructura va a ser conocida, porque se tiene nombre propio, como cordones corticales o cordones sexuales primitivos de segunda generación. ¿Sí? Vamos bien hasta aquí. Ahora, esto va a seguir desarrollándose y me va a dar la siguiente estructura. Vamos con este color. ¿Eso va a seguir siendo en la décima semana? No, eso es de la décima para adelante. Por eso, en sus libros de embrio, si los han checado, luego dice que el testículo empieza su formación o su diferenciación en la semana 7 y el ovario en su semana 10. Si son muy específico, si son muy específicos sus libros de embrio, es por esto. Entonces, ¿qué estará formando aquí? Si en el hombre daba el túbulo seminífero, en la mujer va a dar a quién? Las trompas. Las trompas. ¿A poco las trompas son el equivalente del túbulo seminífero? Los folículos. Los folículos. ¿Y cuáles van a ser los componentes de los folículos? ¿En qué se convertiría la célula germinal primitiva? ¿En el ovocito? Ovocito primario. Porque aquí se dan cuenta, ¿el hombre qué formaba? ¿Espermatocitos primarios o qué formaba de las células germinales primitivas? ¿Pasertoli? No, bueno, las células germinales primitivas solitas en el hombre, ¿qué formaban? ¿La serie espermática? La serie espermática. ¿Qué es la primera que formaban? Permatogonia. Permatogonia. Entonces, si dentro del apunte de masculino, a él le puse que se formaba la espermatogonia. Aquí le estoy poniendo ovocito primario. Y aquí hay algo que me llama la atención. ¿La mujer tiene células madre de los ovocitos? No. No, solo lo tuvo en cierto momento embrológico por poquito tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que las mujeres ya nacen con un número limitado y definido de ovocitos primarios. ¿Cómo se llamaba la célula que rodea el ovocito primario? La zona pelucida, ¿no? La zona pelucida, no célula. Células foliculares. Foliculares. Las foliculares. Recuerda que la zona pelucida aparte aparece en el folículo primario unilaminar. Esos son folículos primordiales. Entonces, son las células foliculares. Y alrededor, y por eso lo puse como punteadito, porque aún no se condensan, pero ya están ahí. ¿Qué células se forman? La teca interna. La teca interna. Entonces, si en el hombre se estaban formando los túbulos seminíferos, en la mujer se está formando el folículo, ¿qué apellido de ese folículo? Primordial. Primordial. Entonces, se forma el folículo primordial. ¿Cuántos folículos primordiales van a tener? Bueno, al tercer trimestre, estamos hablando de la mujer del producto, no de la mamá. O sea, el tercer trimestre de gestación tiene aproximadamente 7 millones de folículos primarios. Al nacer, tiene aproximadamente 2 millones. Al momento de la pubertad, tiene aproximadamente 400 mil. Y al momento de la menopausa, tiene aproximadamente mil. ¿Qué? Se vean bien hasta aquí. Entonces, por eso dicen que las mujeres sí nacen con un número delimitado hasta de menstruaciones. ¿Por qué va a funcionar así? Porque vamos a ver en fisio que la mujer en ese punto sí es como que muy sanguinaria, porque el hombre es como de, uy, amigo esperma, ¿qué pasó, amigo esperma? Vámonos juntos en la balsita del estrógeno para salir de aquí. Y el lobocito es como, aquí se van a morir todos o no salgo yo. Porque vamos a ver que entran a competir de entre 40 y mil folículos y solo hay un ganador. Y los que pierden no es que se regresan a casa, es de que se mueren. Por eso, ahí la mujer tiene esa pérdida de esos folículos. Y aunque no esté menstruando porque usa método anticonceptivo, sigue perdiendo folículos. Hasta aquí, ¿vamos bien? Checo el chat. Sí, sí, sí. ¿Por qué empiezan a disminuir entre el tercer trimestre y el nacimiento? Porque desde ese momento están compitiendo, para ver cuáles son los más aptos. Y del nacimiento a la puberdad, como que se meten al congelador. Porque no funcionan y ahí se empiezan a morir otros cuantos. Hasta aquí, ¿vamos bien? Doctor. ¿Qué pasó, Daniela? Es que alguna vez vi que la mujer tiene como cierto, no sé, número de menstruaciones, pero, no sé, por ejemplo, si tuvo su primera menstruación a los 12 años, son aproximadamente entre 30 y 35 años después. Ese es el tiempo que tienen como de vida reproductiva, por decirlo así. Y después de eso, puede que venga la menopausia, después de esos 30, 35 años, y dejen de menstruar. Sí, sí es, no, igual, no es en todas, pero sí se ha visto que entre, la primera menstruación se le llama menarca. Si tiene una menarca temprana, o sea, a los 11, 10 años, a lo mejor tiene una menopausia temprana. A los 42, 43 años. Si tiene una menopausia antes de los 42, o antes de los 40, eso se le llama fallo ovárico precoz. Porque se acabó muy pronto por alguna razón. A lo mejor no hizo los folículos primarios el suficiente, se murió más de alguna razón. etcétera, etcétera. Incluso, por ejemplo, si han leído o han curioseado, hay gente que dé dinero, porque eso es muy caro. La verdad no sé en cuánto está, pero ¿qué hacen? Cuando tienen 22, 25 años, que son los folículos más buenos que tiene la mujer, los mandan a congelar. Entonces, le hacen un tipo de biopsia, extraen esos folículos primarios, los meten literalmente a un congelador gigante, y cuando la mujer se quiere embarazar a los 35, 40 años, sacan esos folículos que son los más aptos, y los inseminan. Y ya se los vuelven a poner. Pero ya se los implantan. Y ya se los va a poner. Aquí me preguntó. Dice, el epitelio celómico y la célula germinal se desarrolla, pero no evoluciona en la mujer. No, sí evoluciona. El epitelio celómico evoluciona a célula folicular, el mesénquima adyacente a la teca interna, y en las células germinales primitivas a ovocito primario. O sea, sí evolucionan, solo evolucionan otra cosa. Digo, ahorita me quedé pensando, eso sería solo una hipótesis, solo una hipótesis, pero imagínense que aquí por alguna razón la mujer toma más testosterona y el producto es femenino. Por alguna razón el medicamento para los granos, o a lo mejor está haciendo ejercicio, o yo qué sé. A lo mejor sería curioso ver si una mujer que tomó testosterona durante el embarazo, va a dar a luz a otra mujer que tiene menos cantidad de folículos y una menopausia temprana. Digo, estaría curioso de investigar porque no tengo idea si existe un estudio. Así ahorita se me ocurre. Ahí si tienen que hacer un protocolo de métodos, pueden agarrar esa idea. ¿Pero si nacería bien o sería como hermafradita? ¿Cómo, cómo? ¿Nacería bien o sería como hermafradita? No, o sea, nacería bien, pero yo lo que creo es de que nacería con menos folículos primarios. Que a lo mejor al nacer, en lugar de tener dos millones, tiene un millón quinientos mil. Y en el momento de la menopausia, tiene una menopausia temprana, o sea, los 42, 41 años. Pero digo, es una hipótesis, ahorita se me ocurrió. Ah, que ¿por qué taché el epitelio? Ah, porque recuerda que aquí los taché, porque sí se forman estos, pero no tienen el gen SRY para desarrollarse como túbulos seminíferos. Y al no tener SRY y no hacer testosterona, involucionan a una gónada primitiva, que no la dibujé, y luego evolucionan a los cordones corticales. Hasta aquí, ¿más dudas de esto que estamos viendo? Creo que no. Bueno, entonces, si quieren, les dejo aquí un ratito de descanso. El metanéfro ya es cuestión de y tal, pero lo vamos a volver a ver así. Entonces, en esta esquemita voy a dejar de color azul el mesonéfro, ya no voy a dibujar ni el meta ni el pro. Van a estar acá los dos mesos. Y al lado, los voy a dibujar de dos colores, pero ya les explico por qué. Están los paramesonéfricos y están así. Entonces, vamos a ver que el conducto paramesonéfrico se va a dividir en tres partes. Esta parte de acá arriba se le llama porción craneal o abdominal. Esta porción se va a llamar porción horizontal. Y esta que está de otro color se va a llamar porción caudal. Entonces, ¿cuántas porciones craneales hay? Dos. ¿Cuántas horizontales? Igual los dos. ¿Y cuántas caudales? Una. Entonces, son dos craneales, dos horizontales, y la caudal está fusionada. Recuerden, para que se desarrolle el conducto de Müller o paramesonéfrico, ¿necesita algún estímulo para que se desarrolle? No, la falta de estímulos va a hacer que se desarrolle Müller de manera automática. Recuerden que para que se desarrolle WOLF, tiene que haber testosterona y además tiene que haber hormona antimiuleriana. Y aquí al ladito estarían las gónadas, que estarían más o menos por aquí, que estarían los ovarios que se están formando. ¿Qué va a suceder? Lo que va a suceder va a ser lo siguiente. De esa formita que tenían, van a agarrar esta formita. Entonces, de que estuvieran así como en trinche, como así como en trinche, nada más se bajan y se enderezan un poquito. Estaban así y hacen esto. Luego, ¿de ahí qué va a pasar? De ahí, van a empezar a seguirse en Longhand, y van a empezar a tomar esta forma. Las bolitas negras son los ovarios. Es mi salida. Entonces, ¿qué va a pasar? Conforme se va formando, miren dónde se van a poner a colocar los ovarios. Están acá al ladito. ¿Y se acuerdan que quién estaba en el polo inferior de la gónada primitiva, que ayudaba a bajar si fuera hombre? El gobernáculo testis. En el caso del gobernáculo testis en la mujer, va a cambiar de insertación. Como no hay testosterona, en lugar de insertarse aquí, termina insertándose aquí, en el cuerno uterino. Y empieza a hacer esto. Para que se convierta en qué ligamento. Redondo. Redondo. Entonces, viendo este esquema, ¿qué estructura me está dando el conducto de Müller? Ya sé que mis dibujitos no son tan buenos, pero ¿qué estructuras me están dando? Las trompas arterinas. ¿Sí? ¿Utero? El útero. Entonces, la porción craneal y horizontal del Müller me da las tubas uterinas. Y la porción caudal me va a dar el útero. ¿Y qué le pasa al mesonéferos en la mujer? Involuciona y desaparece. Quedan unos remanentes ahí que se llaman líneas de farré que son en el ligamento ancho, si no mal recuerdo. Pero realmente ya no sirven de nada. Vamos bien hasta aquí. ¿Cómo dijo? Líneas de rafé. Farré. Ah, al revés. Al revés. Al revés. ¿Qué pasó, Daniela? ¿Dónde se insertaba lo que va a ser el ligamento redondo? ¿Cómo se llevaban estas partes del útero? ¿En dónde estaba la trompa? ¿No el agujero de la trompa? Cuernos. Cuernos. Entonces, aquí en los cuernos. Recuerden que el útero en sí no tiene ligamentos a menos que estén en el cuerno o en el itzmo. Son los únicos lugares donde tiene ligamentos, el útero. ¿Más dudas hasta aquí, chicos? Entonces, me voy a brincar el esquema que hacía de la cloaca porque cuando vimos cloaca vimos que se desarrollaba masculino y femenino. Entonces, ahí nada más echéle una repasada al de la cloaca. Porque vemos que qué, que el tubérculo genital, que el palo primitivo, que clítoris, pene, y todo ese rollo. Eso ya lo tienen. Entonces, si ya tienen labios mayores, menores, eútero, trompas, ovario, ¿qué estructura femenina falta? ¿La vulva? ¿Sabes que la vulva? Porque la vulva viene de la cloaca. Porque la vulva son labios menores, mayores, etcétera. A ver, Evelyn. ¿Vagina? La vagina, muy bien. Entonces, vamos a ver cómo se forma la vagina. Entonces, en la vagina voy a conservar este color naranjita. Entonces, vamos a ver. Voy a poner acá abajo, ¿se acuerdan en cuántas partes se dividía el seno urogenital? ¿En dos? No, no, esa es la cloaca, esa se dividía en dos, en seno urogenital y rectal. ¿En cuántas se dividía el seno urogenital? ¿En el piel uretral y en la aminencia? Ah, no. En la urgencia vesical, la pélvica y... La pálica. La pálica, eso. Entonces, si recordamos, el seno urogenital se dividía en tres. Cefálica, pélvica y fálica. Vamos a agarrar la parte pélvica del seno urogenital, que la estábamos viendo así. Entonces, nos voy a agarrar la parte pélvica del seno urogenital y la voy a dibujar aquí así. Esta es la parte pélvica del seno urogenital. Y acá arribita, por eso le dije que este se va a conservar, va a estar de naranjita. Esto que vendría siendo la parte caudal del conducto paramesonéfrico. Otra vez nos regresamos en el tiempo y estamos como en la semana 7-8. Ya más bien, hasta ahí. ¿Qué va a suceder aquí? Lo que va a suceder aquí es de que se van a desarrollar estos chipotitos acá abajo. Entonces, estaba así y se le generan estos dos chipotitos a la parte pélvica. Y a la parte caudal ya se le empieza a formar la luz. Entonces, ya puedo cambiar el dibujito y hacerlo así. Que este vendría siendo el orificio cervical externo. O el cervix que vemos en la colpo. Y le empiezan a salir estas patitas. Estas de acá abajo tienen un nombre y se llaman bulbos senovaginales. Y esta membrana de aquí se llama lámina vaginal. Estos bulbos senovaginales van a promover que crezcan estas cosas. Que esto está formando, se dan cuenta, el fondo de saco vaginal. Y va a seguir creciendo y creciendo y van a conectarse. Entonces, va a hacer esto. Entonces, la vagina está hecha de dos estructuras. De la parte caudal de Müller y de la parte pélvica del seno urogenital. El tercio superior viene del conducto de Müller. Y los dos tercios inferiores vienen del seno urogenital. Y si se dan cuenta, dejé esta línea punta de aquí que antes era la lámina vaginal. Porque, ¿qué es esta membranita que se quedó ahí como vestige embrionario? El imen. El imen. Entonces, el imen no sirve para nada, pero es el remanente de que estuvo pegado eso antes de separarse. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Qué pasaría si por alguna razón los bulbos senovaginales no se generarían? ¿Se generaría una vagina o no? Sí, pero no sería conectada, ¿no? Ajá. En malformaciones congénitas, cuando hay un tubo que no está conectado, se le llama atresia. Por ejemplo, puede haber atresia vaginal como esta o puede haber atresia esofágica que el tubo del esófago no está completo o está partido en algún punto. Ahí no es tanto como agenesia, es atresia, es un tubo que está no terminado. ¿Hasta ahí dudas? ¿Por qué no voy a ver glándula mamaria en embriología? Porque la glándula mamaria acabamos de ver que se desarrolla en la pubertad y en la adolescencia, o en la adolescencia, perdón. E incluso la madurez de la mamá llega hasta el momento de la lactación. Porque antes todavía se consideraba una mamá inmadura. Termina de madurar hasta que lacta. Por eso no voy a dar este mamá. Porque ya vimos cómo se desarrolla. ¿Hasta aquí? ¿Dudas de embrión? No, doctor. Excelente. Entonces, de ahí nos vamos al siguiente y el último tema de hoy, que van a ser malformaciones congénitas. Va a haber un conglomerado de malformaciones que son derivados de Müller. Que el conducto de Müller por alguna razón no se desarrolló bien, que tuvo una nada más de un lado, una porción caudal y una porción horizontal, etcétera, etcétera, etcétera. Esas malformaciones que van a afectar tanto a tubas como útero en conglomerado se llaman malformaciones Müllerianas. Porque es un problema del conducto de Müller. Entonces, vamos a ver malformaciones Müllerianas primerito. El primerito es el útero doble o didelfo. Sí, didelfo. Entonces, ¿aquí qué pasó? En lugar de haber solamente una porción caudal como la que vimos en nuestro ejemplo, hay dos y por ende hay dos úteros y puede haber o una vagina o dos, eso es dependiendo de la paciente. ¿Cuál creen que sea una de las principales complicaciones o por qué le tendrían que quitar el útero didelfo a una paciente? Supongo que aquí en este grupo no han menstruado y por eso no me dije menstruación, pero imagínense que menstruan con un útero, ahora imagínense con dos. Entonces, puede haber una pérdida sanguínea más importante y unos dolores. Imagínense un cólico uterino o un cólico de dos úteros. Entonces, pues, se le tiene que quitar a la paciente. Puede ser que es bicorne. ¿Qué pasa en el bicorne? No se terminan de fusionar las partes horizontales de los conductos de Müller y tiene esta formita como de corazón. ¿Cuál sería el problema de los bicorne y para adelante? ¿Cuáles serían las complicaciones o por qué los descubriríamos? ¿Qué andamos buscando y encontramos un útero bicorne? ¿Qué podría tener la paciente para que le busquemos y le encontramos un útero bicorne? Y nada más les digo que es el último tema del día y dejan de participar. Puede haber problemas en el corazón, ¿no? Puede haber problemas de fertilidad. No, falta de menstruación, no. Esas sí van a menstruar porque tienen las tres capitas. La mucosa, la muscular y la adventicia. Digo, la mucosa. Entonces, sí tiene aquí todo esto, está tapizado de mucosa. Entonces, sí va a menstruar aparentemente normal. El problema es de que imagínense que se implanta aquí el producto. ¿Ustedes creen que este lado tenga la capacidad de extenderse tanto como el producto vaya a necesitar? No. Entonces, tiene dos tipos de problema. Uno es el problema de implantación y el otro es de que a lo mejor sí se implanta pero el útero no va a dar el ancho para el crecimiento del producto y eso se le llama restricción del crecimiento ultrauterino. O sea, que el útero no da de sí y es un bebé que nacen de dos kilos y medio, de dos kilos, etcétera, puede ser que haya un útero septado, que puede haber un útero tabicado. En el útero tabicado ¿qué pasa? El útero por fuera parece normalito, así lo vemos así como siempre lo dibujamos. Sin embargo, se quedó aquí en medio con un tabique y entonces igual nada más puede expandirse una parte del útero y a lo mejor el tabique no tiene endometrio entonces a lo mejor aquí nunca se va a implantar. Esto dentro de todo es como que el más fácil de reparar porque nada más entras a cirugía lo abres y lo quitas. Útero unicornio es que en lugar de formarse los dos conductos paramesonéfricos solo se forma uno y este a lo mejor sí se implanta pero volvemos al punto no va a poder expandirse lo suficiente y a lo mejor o es un aborto espontáneo si es muy chiquito el producto o de plano no puede crecer y se queda muy chirris el producto. en este solo se va a desarrollar la mitad de la útera de la agenesia o atresia vaginal aquí podemos ver que aquí repita estaría la uretra acá abajo estaría el ano y aquí no entra la sonda y se dan cuenta ni siquiera tiene labios mayores bien definidos o menores le falta toda esa apertura cuando a ustedes les toque recibir un bebé en pedia cuando ya checan que respira que llora que todo ese rollo está normal lo tienen que sondear por todos lados sondear es de que le metes una sonda por nariz por boca por recto bueno por ano si es en el caso de mujer por vagina y en el caso del hombre por la uretra todo para ver que está bien conectado y que no tiene ningún problema de atresias digo las atresias vaginales no son como que tan riesgosas para la vida se tienen que reparar obviamente pero luego las que son más complicadas son las de esófago porque ahí si no pueden comer esos bebesitos si la la agencia vaginal es ausencia de la vagina pero a mí me gusta más el término atresia porque es un tubo y no está formado por completo también luego tienen problemas de agencia vaginal si no mal recuerdo cuando tienen gastrosquisis ¿saben qué es la gastrosquisis? cuando veamos lo de la clase de pleido que ya va a llegar como en un mes vamos a ver que la piel se cierra de atrás hacia adelante por eso se cierra en el ombligo hay casos en lo que por alguna razón el bebé no cierra la piel de aquí enfrente y se queda abierta la piel aquí del abdomen y se sale la tripa a eso se le llama gastrosquisis entonces luego vienen también problemas con agencia vaginal o agencia o atresia esofágica pero pues ahí más que la vagina pues te importa que las tripas estén adentro de la cavidad abdominal entonces pues priorizas ¿no? y no se cierran de primera intención porque la piel no te da tienes que irlo cerrando de varias varias intervenciones son como de dos a siete intervenciones dependiendo del tamaño de la gastrosquisis pero luego le dan bien a los bebés si no tienen más cosas ¿tabique vaginales? ¿dime? en la gastrosquisis vienen este o sea salen bien en el parto no se le sale nada es que ahí cuando lo cachas mejor lo sacas es procesaria porque lo que si tienen es peritoneo entonces el peritoneo si te aguanta y es la bolsa que tiene eso y que no nace todo eviscerado gracias el problema es que se pueden infectar fácilmente si no los tienes bien cuidaditos ok ¿y se le sale desde el o sea todo el intestino o nada más bueno depende de la abertura ¿no? ajá depende de la abertura hay unos que son digamos gastrosquitis muy chiquititas que nada más se queda el ombligo más abierto de lo que debe y se sale un poquito de tripa y eso se le llama un falocele que es diferente de la hernia umbilical porque la hernia umbilical no se sale nada por la piel bueno pero eso es más fácil de cerrar ¿no? ajá la hernia umbilical la cierran en 10 minutos en cirugía el tabique vaginal ¿qué pasa? aquí no se forman los bulbos bueno se forman los bulbos senovaginales pero desarrollan este tabique aquí en medio como si se fuera a desarrollar un tercer bulbo senovaginal entonces vean aquí se genera este tabique y ese tabique puede pasar desapercibido hasta que la paciente se hace un papanicola ok o hasta más bien antes cuando la paciente quiere tener relaciones sexuales porque no va a poder pasar el pene por este tabique y va a lastimar tanto al hombre como a la mujer e igual esa se tiene que ir a cirugía la anestesia y nada más quitan el exceso de tabique y queda bien estamos bien hasta aquí sí luego viene el de a los estados intersexuales que ya los habíamos mencionado también chequen su cuadrito y les voy a agregar unos que por ejemplo es el síndrome de Turner en el caso del síndrome de Turner que ya lo vieron en genética o no en el caso del síndrome de Turner es de que tienen 45X es incompatible aquí nada más que pasó que por alguna razón el otro cromosoma X no se añadió a la fórmula si es femenino si va a sobrevivir pero si es masculino y le falta el X se va a morir sin embargo hay una cosa rara que se le llama mosaicismo que a lo mejor eso sí lo tienen que ver en genética y por mosaicismo si hay Turner masculinos pero son súper raros el síndrome de Turner son 45X tienen a tener baja estatura tórax en escudo y cuello al lado no todos porque van a ver en genética que hay unos pacientes que están como que más afectados que otros por ejemplo Down ya lo vieron eso sí lo tienen que ver de cajón y hay pacientes de Down que parece que no tienen tanto Down y otros que sí como que están como que más afectados a algunos cromosomas ahorita les pongo las imágenes del cuello al lado de los arriesgados entonces van a tener aquí el tórax en escudo que el tórax en escudo es como si como si quisieran sacar siempre el tórax pero están así de hecho no están haciendo el esfuerzo por sacar el tórax así están y el cuello al lado es el que se pone en la otra imagen que se les hace aquí toda esta parte ese sería un clásico del libro pero genética tiene las enfermedades genéticas son más comunes mucho más comunes de lo que parecen pero como no nos enseñan a achicarlas bien las damos por sentado una vez a mí me tocó de que llegó una paciente por X razón pero como era hospital privado llegó su hija a la hora de urgencia y ella tenía un banquito al lado de su cama de la mamá y la hija tenía cara de síndrome de Down les juro tenía cara de síndrome de Down tú tú haces el diagnóstico pero ella tenía un mosaicismo muy raro porque digamos que sólo tenía Down en la cara porque todo lo demás era normal sólo tenía la cara de síndrome de Down y llega mi compañero de guardia que no era precisamente la persona más inteligente del mundo y presumía que venía de CEU y llega y le habla ya saben cómo luego les habla que pobres pacientes no les hablan así de hola cómo estás tu mami se siente mal puta la paciente así se prendió y le dijo doctor no tengo ningún problema yo soy paciente normalita de ahí no se le acabó ese interno ya no se pudo presentar ahí en la facultad mental estaba bien sí todo estaba bien o sea nada más tenía la cara de Down o sea podía ser que la genética le tiró mal paro y salió con cara de síndrome de Down que no lo tenía o que sí tenía un grado muy leve de síndrome de Down por esto del mosaico son interesantes las enfermedades genéticas que son mucho más comunes de lo que uno cree mucho mucho más comunes de lo que uno cree y hay otro que es el síndrome de Kinnelfelter que este creo que también se los había mencionado ¿no? que es aquí un 47XXY entonces se desarrolla más o menos como hombre parece hombre pero nunca termina de desarrollar los caracteres sexuales secundarios entonces son hombres que se quedan con la voz muy aguda y ahorita vamos a ver unas características entonces por ejemplo en el síndrome de Kinnelfelter vean cómo se les hace el botón mamario a los hombres van a decir ay pero este paciente a lo mejor está medio gordito bueno ese sí pero aquí fíjense que el paciente está en su peso y tiene el surco mamario bien definido aparte se le ve cadera femenina vamos a ver luego los tipos de cadera pero aquí se le ve una cadera femenina y además chéquense el tamaño del pene no es muy grande y el vello público está muy limitado el hombre lo llega a tener hasta acá arriba hay algunos que hasta se le continúa así como al ombligo entonces tiene hipoandrogenización aquí igual el paciente está muy delgado pero chequen cómo se le hace el botón mamario y la cadera aquí sí les conté del síndrome de Klinefelter que nos tocó ver ¿no? o no estaba estaba rotando con un doctor en un servicio y no me acuerdo de qué es el servicio cuando todavía estudié hambre y este el total se le hizo un cariotipo a ese paciente por otra cosa llega a la consulta y me dice bueno me caes bien le vas a decir tú al paciente que tiene Klinefelter y entra el paciente y yo todo emocionado de tiene Klinefelter casi casi me dice espérate 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 y le pregunta al paciente señor ¿tiene hijos? no pues que sí ¿cuántos hijos tiene? no pues tengo tres hijos ¿son suyos? sí doctor ¿por qué pregunta? en ese momento me dijo guarda el resultado y tenemos que mandarlo a un comité de ética ¿por qué? porque si no le vas a dar la prueba de señor ¿qué cree? esos hijos no son de usted porque usted es infértil entonces ahí sí tuvo que mandar un comité de ética ya no sé qué pasó porque como era semestruoso pues luego ya me cambiaron de clínica cosas que luego se enteran chismecitos frescos en la clínica este en cuanto en cuanto a la glándula mamaria no la vimos como tal sin embargo sí puede haber malformaciones y principalmente son de la línea mamaria somos mamíferos entonces como buenos mamíferos la línea mamaria es la que se pueden desarrollar más glándulas mamarias como los perros los perros o los puerquitos fíjense tienen varios botones mamarios y tienen más mamas entonces ¿qué pasa? que pueden tener otro pezón y se les llama politelia entonces la politelia como tal es medio común y hay incluso hombres que pueden llegar a tener politelia por ejemplo yo creo que aquí se ubican a Zac Efron si Zac Efron si no mal recuerdo él tiene politelia porque lo vi no me acuerdo si lo vi en la de Guarines de la Bahía que es una mafufada u otra en la que sale con Robert De Niro y en una escena de playa por eso me acuerdo se le ve que tiene un pezón abajo él tiene un tercer pezón entonces es medio común en la politelia otra que es medio más común que a veces es más de mamá de mamá de mujer es la polimastia la polimastia es que se le desarrolla o no se termina de desarrollar otra glándula mamaria a la mujer fíjense se nota la diferencia entre una glándula mamaria extra y entre la prolongación de Spence porque luego se pueden confundir con que es una prolongación de Spence pero no es otra glándula mamaria entonces la que más se ve o la que más vemos es esta que si tú no sabes de medicina o no sabes de anatomía vas a decir ah es que es un gordito porque la paciente está llenita no es una glándula mamaria y si no también como puedo saber la diferencia porque cuando la paciente va a menstruar ya dijimos que tiene sensibilidad en la mamá y también le duele esa parte de la axila me ha tocado pacientes de que no sabían o nunca les checaban que tenían una glándula mamaria extra y cuando se embarazan y tienen todo ese despliegue de hormonas que ya vimos ¿qué pasa? les crece la mamá y les duele entonces hay veces que si tú cachas una mamá así a lo mejor sí te conviene quitarla para que en el momento del embarazo no le cause problemas a la paciente ¿qué otro problema puede tener? pues si tiene otra mamá puede tener cáncer en esa otra mamá que sería medio raro pero pues ¿cuál es el riesgo de tener cáncer de mamá? pues uno tener mamás y les digo si es más común de lo que parece pero si lo achacamos a que están gorditas porque incluso lo vemos y lo vemos como esta paciente de aquí que esta paciente ya ha de estar pasándose los 60 70 años y aquí están polimast sigamos bien hasta ahí y por último sería la atelia que esa sí es más orada todavía yo nunca he visto una paciente con atelia que ahí sí no tiene nada de pezón y ahí sí se le tiene que hacer algo cuando la paciente se embarace para que no pues no va a poder lactar entonces tienes que evitar la lactación la politelia es sólo de pezón de pezón perdón si tiene tejido fibroso ya sería una polimastia no es tejido fibroso funcional pero es tejido fibroso hasta aquí dudas de malformaciones chicos pues vamos a ver